bien estoy con el color terciario voy a agregar el negro al primer tono para oscurecer este va a ser el tono intermedio y este va a ser más claro en el tono voy a un poco a limpiar el pincel porque en esta parte es más clara todavía tengo que aplicar el tono tiene que ser un poco más claro aquí se me ha quedado oscuro le voy a agregar más para poder aclararlo porque está muy oscuro así el tono lo tengo un poco más más claro aquí lo voy a aclarar porque si está un poco más fuerte bien aquí lo aclare un poco más ya estamos bien ahí y voy a oscurecer el siguiente el tono intermedio tiene que quedar un poco más acá tengo que ir agregando un poco de negro y así me va dando una tonalidad un poco más ahí va oscureciendo un poco en esa parte de los tonos bien aquí ya tengo el segundo ya está oscuro ahora el último es de oscurecerlo más en el caso del último tono tiene que estar bastante bastante oscuro bien acá sí va a quedar un verde oscuro aquí le he aplicado bastante negro siempre tiene las condiciones del verde pero ya más oscuro así he logrado dejarlo el oscuro, el intermedio y el más claro 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 Gracias.